Yo quiero amar Yo quiero amanecer Entre tus brazos Sintiendo el calor Que brota del amor Que nos juramos Y quiero despertar Y verte junto a mí Y darte un beso Y me ames otra vez Diciendo con pasión Mi amor Te quiero Te quiero, ay Te quiero Yo quiero amanecer Entre tus brazos Y quiero despertar Y amarte otra vez Hasta el ocraso Haciéndote sentir Lo inmenso de mi amor Mi vida misma Mi vida misma Y uniendo el corazón Digamos con pasión Mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo quiero amanecer Entre tus brazos Te quiero amanecer 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 Gracias por ver el video.